bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos como un aterrador espectro fue captado en un festival en ecuador así como otros impactantes casos paranormales lo que verás simplemente te va a impresionar comenzamos marilueto ramírez de san luis potosí nos comparte el siguiente caso en la casa de sus tíos constantemente ocurría actividad paranormal así que decidieron sacar varios registros de estos eventos en uno de ellos se capta algo simplemente impactante vamos a verlo ah 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 Alexander Merino de Perú nos envía el siguiente aporte Nos comenta que en una reunión de amigos al sacarse una foto por la madrugada Algo bastante extraño aparece en una casa detrás de ellos Donde se comenta no había nadie El lente que captan es sumamente aterrador Vamos a verlo Miguel River de Argentina nos comparte el siguiente video que tomo estando con sus amigos jugando Al estar firmándolos en el fondo de un cuarto oscuro se capta algo sumamente escalofriante Vamos a ver lo que registro Ya se me quedó quieto y un video Estamos jugando acá la play Los compas vinieron hasta la estación no como los putos que no quieren venir hasta la estación Daniel de Jesús Ibáñez nos comparte que el siguiente video lo tomo después de que su hermana Le comentara que escuchaba ruidos extraños en su casa E incluso le llegó a decir que le hablaron cerca del oído sin que hubiera absolutamente nadie Nos cuenta que tiene poco que había fallecido su abuela Y después de ese hecho estos eventos paranormales se desataron Lo que registra es sumamente impactante Este es el documento Este es el documento Ana González nos comparte el siguiente video donde se puede observar una revelación escalofriante en la ventana de un coche Lo que registran es impactante Este es el documento Leonardo Medina nos envió un aporte impactante Nos comenta que en la celebración de una población de Ecuador ocurrió algo impresionante Un aterrador espectro se apareció volando sobre la multitud sin que nadie se diera cuenta Y esto quedó grabado en video Vamos a verlo ¡Oiga, warichu! ¡Oiga! 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 ¡ La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Hasta la próxima